Hubo un buen encuentro que acabamos de ver después de tiempo por la pandemia, pero lamentablemente no se pudieron llevar la victoria. Mira, nosotros ganamos de la forma que sea, con descalificación o con triunfo, pero lo más importante es que hoy estamos en las acciones, que hoy la gente nos va a volver a ver en las arenas, aquí en la arena Rey Bucanero, en la arena México, en la arena Coliseo, en las arenas del Consejo Mundial y donde nos presentemos próximamente San Luis Potosí, próximamente Matamoros, próximamente Guatemala. El Consejo Mundial está por todos lados, llega la verdadera invasión de los verdaderos luchadores que hay en el mundo, el Consejo Mundial.